Vamos a continuar amigos porque, bueno, aunque Sánchez parece que tiene todas las cartas para ganar esta partida, pues puede que le salga mal, le salga mal esta partida y que haya nuevas elecciones. Atención lo que dice esta noticia, el PSOE pide a Yolanda Díaz que controle a los cinco diputados de Podemos porque no se fía. ¿Y por qué no se fía? Porque se imaginan el golpe de mano que daría Pablo Iglesias después que le han humillado, que le han escupido, que han petado a su ex-mujer. Decirles, mira, que no te apoyo porque encima le van a dar las raspas de las raspas de las raspas. Bueno, es verdad que las raspas de las raspas de las raspas para los todos de Podemos es un manjar porque están acostumbrados a vivir como las garrapatas de la teta del Estado. Pero ¿se imaginan qué pasará eso? Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Estupendamente. Lógicamente estamos muy enfadados, muy tristes con lo que ha pasado esta semana, pero todavía Pedro Sánchez no tiene a todos los enanos del circo, a todos los payasos del circo en la misma sintonía. Por lo tanto, puede que el circo, la carpa se le caiga, ¿no? Bueno, es que como se ha dicho tantas veces en aquella fagosa pancarta no hay pan para tanto chorizo y podríamos decir que no hay tarta para repartir ante tanta gente, ¿no? Claro, si tienes que pagar un peaje de talanto a Junts, a Esquerra, a Bildu, a Las Mareas, a Bénigá, a los comunistas, claro, evidentemente la tarta se termina. Pero yo, de todas formas, yo en esto diría lo que decía Dante, ¿no? En su Divina Comedia, abandonad toda esperanza o dejad aquí toda esperanza. Yo me temo que lo que dice es verdad que Pablo Iglesias, al haberse visto humillado, ninguneado, esquinado, orillado, puede reivindicar su fuerza dando un golpe sobre la mesa y haciendo que sus diputados no voten a Pedro Sánchez. Pero yo, sinceramente, creo que son unas personas tan sumamente cobardes. Son unas personas tan sumamente cobardes y lo han demostrado. Es que no olvidemos que aquí las noticias pasan muy rápido y parece que la noticia actual hace que nos olvidemos de la de ayer. Pero no olvidemos cómo los diputados, los abadiputados de Podemos, dejaron absolutamente abandonada a Irene Montero y a Echenique. Es decir, a la señora Yolanda Díaz no le salió de las narices que estos dos sujetos fueran en sus listas. Yone, Vestrinje y todas estas echaron sus lágrimas de cocodrilo. Por favor, Yolanda, cógeles, cógeles. Y yo no les cojo. Bueno, pues oye, estamos en contra, pero bueno, como a nosotros sí nos han asegurado que podemos entrar en la fiesta, pues si nos quedáis fuera, ¿qué le vamos a hacer? O sea, esta gente, estamos hablando de gente tremendamente cobarde. Ellos saben que si votaran en contra de Pedro Sánchez, o sea, si se diera un tamallazo, bueno, es que no podrían ni salir a la calle. Es que eso los meriendan. Entonces, yo no creo que vaya a ocurrir eso, un tamallazo por parte de la facción de Podemos dentro de su mar. No lo creo, no lo creo. Ya veremos, ya veremos. De luego nos salvarían por una segunda ocasión. Nos salvaron del gobierno de este hombre en la Comunidad de Madrid hace unos años con el tamallazo y de luego nos salvarían ahora con esto. Pero yo insisto, abandonad aquí toda esperanza. Bueno, aparte de abandonar toda esperanza, ¿qué opina de que el señor Puigdemont vaya a someter a un referéndum si hay investidura o no? Y que el ARC diga que esté presionando a Puigdemont para decirle que tiene que haber amnistía y referéndum garantizado. ¿Cree que están ya pidiendo algo que se le puede salir a Sánchez de sus posibilidades? Bueno, a Sánchez de a sus secuaces, porque yo no sé, tú, José Ángel, yo creo que tú igual que yo, yo estoy viendo… A mí hay una cosa que me sorprende y es que a cada nueva situación, a cada nueva vuelta de tuerca, los contertulios de tantos medios de comunicación, especialmente de izquierdas, claro, oye, siempre tienen justificación. O sea, si mañana Pedro Sánchez, no sé, se plegara a una nueva exigencia de Junts o de Ciu, me da igual, yo qué sé, pienso en cualquier estupidez, pues estarían estos contertulios defendiendo que es necesario que Sánchez haga esto, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que estos días yo, viendo algunos medios de comunicación, siento verdadera vergüenza de algunos que se llaman periodistas o analistas políticos, estas cosas que suenan así tan pomposas y que no son más que lamegotas del poder, en este caso de Sánchez. Ya veremos, yo lo del tema del referéndum, fíjate, a mí hay una cosa que me llama, siempre he pensado, a mí lo que sí me gustaría decirle a los de Junts, Esquerra, etcétera, yo les diría lo siguiente, de acuerdo, referéndum sí, pero ¿y si sale que no? ¿Qué? ¿Prometéis desistir de vuestras intenciones? ¿Vais a seguir dando la murga? O sea, si sale el no, comprometeos. Si sale el no, la cosa no cambia. Porque claro, si no, lo hemos visto, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, desde los años 80, 90, se hacía un referéndum, salía el no. A los dos o tres años, los que habían perdido, a los que querían leer la independencia, volvían a exigir otro referéndum, se lo volvían a dar. Subían algunas décimas, pero todavía seguía saliendo el no. Esperaban un par de años o tres, oye, que queremos el no, que así no vale. O sea, referéndum tras referéndum tras referéndum, hasta que salga lo que tú quieres. No, porque yo le diría, de referéndum sí, pero si sale el no, ustedes se caigan hasta el 2090. Donales, es que teniendo a Pedro Sánchez, van a pedir referéndum hasta que salga, directamente.